Bueno, ahora sí, empecé el Reddit. Está bien, está bien, está bien, está bien. Mi viejo subió esto WhatsApp. El perro, perro con capucha. Eww, no, es viewer, es viewer tu viejo me parece. Mano, sos el chavo, sos un genio. Tenés razón, me parezco un poco el chavo. Cha, necesito que me digan si me parezco el chavo o no me parezco el chavo. No, 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 nunca yo diría chat para referirme al chat. Nunca en mi vida diría chat. No sería chat como si fuese una persona, a eso me refiero. No diría, eww, chat, ¿qué opinan? No, ese, no banco la persona que hace eso, ¿no? Me parece muy, no, no lo banco, no lo puedo, no lo puedo escuchar, no me copa. Yo nunca diría, ¿qué opinan chat? No, no, no trataría a ustedes, no les trataría a ustedes de chat. Porque no me, no me sale, no me parece medio, no me copa, no me copa. Así que está mal hecho, ¿eh? Muy mal hecho, pero bueno. Anko igual está bastante bien en la voz y tal. Fantasma, fantasma, fantasma. ¿Qué somos? No sé, yo digo, no sé, no sé como, como, ahora no, no sé, no me sale. Capaz digo amigos, pero bueno, tampoco flasheé en confianza, o sea, tampoco quiero decir que cualquier persona que entra en stream es mi amigo ahora. Pero, no sé, nunca digo, nunca, nunca digo chat. ¿Nunca digo chat? O sea, nunca digo, ehh, uh, chat, me pueden pasar algo, no, no digo así, o sea, o capaz ni digo nada. O sea, capaz digo, me pueden pasar esto como que, ya doy por hecho que estamos en una conversación. Como que no, no, no hablo, no sé. Yo no sé, nunca digo chat yo, o sea, no hay chance de ir a chat. O sea, puedo decir algo, pero el chat para mí es esto, ¿entendés? Para mí es una ventana el chat, no es, no, no hablo de las personas cuando hablo del chat. Digo, a ver el chat, ¿qué onda? Pero no, no digo, che, pásenme un video chat. Eso no, ¿saben a lo que me refiero? Pony, pony, pony. No somos nada, no somos nada, ya está. No somos nada para mí. Están muertos. Nicky Nicole sí o no. Qué lío, boludo, qué lío de Nicky Nicole. No, 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 pero ¿qué viene a comentar, boludo? Un boludo en el ojete, boludo, a... Le comentó eso, boludo, ¿qué fue ese comentario, boludo? ¿Qué tiene que ver Nicky Nicole, boludo? Está haciendo Spirroom del GTA, boludo. Era miedo del comentario, el... El... Los efectos de sonido de... De Batman. Pero estaba tan bien. Mi sueño más tranqui. Cuando entras a Virgen Zone. ¿Por qué no hay mujeres? ¿Y las mujeres? ¿Y las mujeres? Facts. Facts, eh. Si Iván hiciera buenos temas... Nah, me está matando. Ya saben que es una misión frustrada no haber hecho este tema, por ejemplo. Me hice encantado hacer un tema así. Es proposta que... Trolololololo es un temazo. Y me siento bastante identificado con ese tema. No tengo ex. Por lo menos están las chicas. Un clásico este, eh. ¿No te gusta las chicas? No. Mira, pero no tiene que ser mujer. O sea, ex novio puede ser. No, tampoco. ¿No te gustan las chicas, tampoco? Tampoco. ¿Qué te gusta? Eh... Los jueguitos de computadora. ¿Qué le dirías al juego de computadora? Literal, eh. Es literal, eh. Literal, eh. Es lo mejor que me pasó. Literal, eh. Literal. Vengan a robar. Van. Vengan a robar mi casa y solo tengo el gas para defenderme. Estuvo bien, estuvo bien, eh. Estuvo bien. Evaluación de matemática. Castillo Pablo. Cuatro. Digo, digo, a estudiar. Ogan hace tus momos en tu examen desaprobado. El futuro es hoy. Oíste, viejo. Increíble, eh. Pero si era puesta... O sea... ¿Es un examen en serio o es troll? O sea, esto sé que lo puse al profesor. Pero si hay cuatro en serio. ¿Qué opinan? No es flojera. Solo es que no he encontrado chamba. Qué buenas ventajas es tener chamba. Ya soy el gerente de la chamba. ¿Y la chamba? ¿Cómo está eso que quieres dejar de chambear, Harry? ¿Cómo que me quieren quitar la chamba? No, ¿cómo? ¿No saben cuánto he chambeado? ¿Qué es la chamba? ¿Qué es chamba? Nadie me corre de la chamba. Un tema dejo de Spanish. Que ya te dije que no soy un indigente. El arco de la chamba, pero... ¿No saben cuánto he chambeado? Trabajar. Ah, ok. ¿Qué galán? Gerson. Instagram de la mitad. Gerson. Jaja, es hermosa. Salud y gracias. ¿Por qué le respondía? Ya está. ¿Por qué? Salud y gracias. Es muy clave cómo escribe, ¿verdad? Que está... Tiene un J7 100%, ¿eh? Tiene un J7, pero 100% el fútbol. Escribe como... Como si tú dices un J7. No, pero no es Biff. No es Biff. J7, o sea... No sé, yo imagino... O sea, que le voy a... No sé, no le quiero pisar el palito. Bueno, me imagino que tiene más de... Más de 40 años. Vámonos, vale. Debe tener 40 años, Gerson, por ahí. Ponle que tiene 40 años y tiene un J7. ¿Verdad que cualquier persona que tenga más de 40 años y tenga un J7 escribe así? ¿Verdad que sí? ¿Están conmigo, Vanessa? Por favor, dame que sí. Aválenme, por lo menos, para no quedar como el único, ¿viste? ¿Y ahora? Tanto que yo. Tanto tiempo que yo. Te hiciste rogar, papi, ¿eh? Estamos desde 2019 invocándote a Gassingson. Mirá. No. No, pero es el Chocas. ¿Es el Chocas? No entiendo a quién está imitando. ¿El Chocas es? ¿Alguien? Che, no lo puedo creer. Se están confundiendo, ¿o? Se están confundiendo. No, no, no. El Chocas cuando se lo hoja. Es igual, boludo. Calequiera. Aló, aló. No, 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 aló, 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 papu, dale, Ibai, dale. Hijo de puta, boludo, debe estar ahí enipeando el stream para ver qué mami va a robar, boludo. Hijo de puta, aló, aló, papu. ¿Qué mami, Ibai, la concha de tu hermana? Pubertá en las mujeres. Pubertá en los hombres, no. Este es el... Más acertado que vi hasta la fecha. El chancho mafioso. Literal, ¿eh? Cerdo cigarro, cerdo cigarro. El cerdo cigarro, boludo, por favor, ¿qué lo hice? No, el cerdo cigarro es clave. Miren esto. Yo también tengo un meme y guardo el cerdo cigarro. A ver si lo encuentro. Me parece muy claro el cerdo cigarro. O sea, me parece un gran competidor para el gato con capucho. O sea, me siento también identificado con el cerdo cigarro. No les voy a mentir. Ser guapo. Antes. Ahora. O sea, que es literal, ¿eh? Es literal el cerdo cigarro. Es literal. No sé con cuál quedarme. Si con el gato con capucho o con el cerdo cigarro. Pero si estuviese que ser sinceros, me siento identificado con los dos. Yo creo que tengo... Una parte de mí es un gato con capucha y otra parte de mí es un cerdo con cigarro. Literal, ¿eh? Es buena esa. La gorra está bastante bien, ¿eh? Yo, capaz, si fuese pelado también se le voy a agarrar una de esas, ¿eh? Hola, ¿eh? La finalesa del papu. Buena finalesa. Final secreto. Que el God of War tuviese un buen final secreto. No. Dillon es viewer y amigo de Duki. No. ¿Qué hiciste, maestro? Ya lo gané. Viewer y amigo de Duki. Increíble. Increíble. Es que sí, ¿eh? Es que sí, es que sí. Ya lo ganó. Juegazo ese. Juegazo. Para escuchar a su hora, no sé, me compro las entradas para el recital ahora de Taylor Swift. Algo vacío, ¿verdad? Loco, no se va a hacer un chiste ahora. No se va a hacer un chiste. Son fans cegados de Taylor Swift. No. Mierda, para comer mierda voy al recital de Taylor Swift. No, no, no. No me diré que me dio con las Swifties. Me hicieron el carpetazo. Me hicieron el carpetazo. Bueno, me admito, amigos. Y yo también soy fan de Taylor Swift. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, mano? ¿Qué hizo? Buenas tardes, Rupert. Por favor, me asegúrate de poner el timer en el cofí maker, porque yo completamente olvidé. Hey, carl. ¿Puedo tomar un par de tiquetes de la tiqueta? Oh, claro, Brian. Oh, Brian, ¿puedo hacer uno? Me encanta tiquetes. Bueno, tal vez solo uno. ¿Cherry? ¿Un par de tiqueta? Oh, vamos, uno más, uno más. Oh. Estás en tenis, ¿vale? Estás en tenis. Vaná, te dije que aprendes bien las misiones, hijo de puta. Miren, conquistó todo antes de hacer The Grinside. No. Pobre sujeto. Ego, literalmente podría haber sido yo de chico, ¿eh? Bueno, me parece que con este meme... Chau, están tirando para aquí. Están tirando para aquí. Bueno, acá terminó la revista, amigos. Chau, Bolsonaro. Chau. Chau, Christianity. Chau,iritual chance. Chau, calculating. Chau, óch. Chau, av heard.